Esta alcantarilla sin tapa ubicada en la esquina de las calles 12 de febrero y antepara, Ciudadela del Seguro viene causando problemas a quienes transitan por el lugar. Son varias las personas que han caído en ella. Se han llevado esa tapa porque ya estaba dañada. Y eso dificulta, póngase un bebé. Ya se han caído algunas personas. Ya ha pasado todo eso. Sí, ya tiene más de un mes. Nadie se ha interesado por arreglar eso. Y yo creo que por este medio pueda que lleguen a hacer la tapa. ¿En qué dirección estamos, caballero? 12 de febrero, José Antepara. Sí, esquina. Estamos ahí, sí. Peligro para la comunidad. Ahí se puso una caña, la han sacado. Hay algo para poder, o sea, para que no se pueda haber algún accidente. El ciudadano comenta que la alcantarilla tiene varios mixes en esas condiciones, sin que ninguna autoridad atienda el pedido de la comunidad. En ocasiones le han colocado cañas para advertir la presencia del hueco. Sin embargo, el peligro sigue latente. Ah, más de un mes tiene eso. ¿Más de un mes? Sí. ¿Nadie ha venido a resolver esto? Nadie. Dicen que algunas personas se han caído ahí. Por eso pusieron una llanta, algo así. ¿Una caña también? Una caña. Acá le he llamado a la autoridad que corresponda. No sé si se le tiene. Parece pasar tiempo. No, no atienden el pedido de la comunidad. Lo mismo la botadera de basura en la esquina. Los vecinos mismos son los puercos. Pero no se puede hacer nada. Esperan que este reporte sirva para que se solucione el problema. La alcantarilla sin tapa, además, se ha convertido en un depósito de todo tipo de desperdicios. Vicente Peso, TN Milagro.